Llegué a mi casa y encontré a mi mujer con otro hombre. De las cosas que menos pensé que sería capaz mi mujer, era engañarme. ¿Y saben por qué? Porque era muy celosa. Todo el tiempo me revisaba el celular, la ropa, si salía tenía ir con ella, yo también tomaba su celular sin problema y nunca encontré nada, ningún mensaje, ninguna llamada. Sospechosa, siempre la recogía en su trabajo y salía conmigo para todos lados. Aún no me canso de pensar cómo lo conoció y he único una relación con él. Les contaré cómo sucedió todo. Nosotros todos los días salíamos juntos a trabajar, pero ese día tuve que ir a casa al mediodía para buscar ropa porque mi jefe me pidió que fuera a de manera urgente a otra ciudad a llevarle unos documentos que necesitaba para concretar un negocio. Lo más extraño que noté cuando llegué a casa fue que encontré un auto estacionado afuera. Pensé que era de algún vecino de la casa de enfrente, pero cuando la puerta de mi casa, la mayor sorpresa, fue encontrar la ropa de trabajo de mi mujer en el suelo junto, con ropa de hombre, pero lógicamente no era la mía. Cuando entré rápido a la habitación, ahí estaba ella sin ropa al lado de nada más y nada menos que su jefe. Sí, ese señor que había conocido unos días antes porque lo encontramos en un restaurante donde estábamos cenando. Él la saludó y ella me dijo que era su jefe. Ese día ese señor estaba cenando con su familia. Eran su esposa y sus dos hijos. Se veían tan felices y él muy amoroso con su mujer. Lo único raro de ese día fue que noté que ella no les quitaba la mirada de encima y se tornó un poco molesta desde que los vio. Le dije que si ocurría algo con ellos, pero me dijo que no, que simplemente se había empezado a sentir un poco mal y ya se quería ir rápido. Y bueno, ella cuando me vio, se quedó aterrada muy sorprendida. Me dijo que por qué estaba allá que si me había ocurrido algo. La verdad no le dije absolutamente nada. Tomé mi bolso y guardé la ropa que llevaría para mi viaje. Luego ella salió detrás de mí corriendo y me gritaba que la escuchara, que la perdonara porque todo tenía una explicación. Yo salí de la casa y me fui de viaje. En esos dos días que estuve por fuera de casa, ella me llamó todo el tiempo. Me envió demasiados mensajes, pero nunca le respondí. Ya al llegar a la casa, ella no estaba porque aún era de tarde y ella no salía de laborar. Aproveché para recoger toda su ropa y las dejé afuera de la puerta de la casa. Cuando ella llegó, empezó a tocar la puerta a pedirme que le abriera que me dejara explicarle lo que había sucedido. Pero ahí la dejé. Nunca le contesté nada hasta que se cansó y yaó a un taxi y se fue. Si quieres apoyar mi contenido, no olvides compartir, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Al día de hoy ya han pasado seis meses y no la he vuelto a ver. Claro que aún me llama algunas veces por las noches, pero se preguntarán que por qué no la bloqueo o cambio de número. Pero, ¿la razón es que yo debo seguir mi vida normal? Es asunto de ella si me sigue llamando. Y yo no debo evitar eso. Por el contrario creo que eso me ha ayudado a superarla y a tener la fuerza de voluntad para no querer verla.